No Baila 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 Sexy, sexy, bailando luchis Ta cuchi, cuchi, la vacilando de mi cabeza Tirando zunchi, chupando con duchis Mirando a duchis, la vacilando de mi mamá en la cabeza En la suya tour, en la suya zona En muchas pasas, en Charita En Diceyota, en Bellón a Treinta De la show arriba, mi cabeza Sexy, sexy, bailando luchis Mirando a duchis, tirando zunchi Chupando con duchis, tras de un caduche La vacilando de mi mamá en la cabeza En mi cabeza, en la suya tour En la suya tour, en la suya zona En muchas pasas, en Charita En Diceyota, en Bellón a Treinta Mirando a duchis, la vacilando de mi cabeza Mirando a duchis, la vacilando de mi cabeza Mirando a duchis, tirando zunchi Mirando a duchis, chupando con duchis Mirando a duchis, la vacilando de mi mamá en la cabeza En la suya tour, en la suya zona En muchas pasas, en Charita En Diceyota, en Bellón a Treinta De la show arriba, mi cabeza Mirando a duchis, la vacilando de mi mamá en la cabeza Cherry, raspberry, strawberry, fruita Mezun duchis, ah De esta leaga, no?